¿Qué onda gente del Taco Geek? Bienvenidos a un video más en esta ocasión y como pueden ver es una nueva entrega de Taco News donde les daré las noticias más importantes de la semana pasada referentes al mundo del entretenimiento concretamente del cine en cuanto a Marvel, DC, series, cosas de ese estilo y pues bueno, vamos a comenzar Comenzamos con una noticia que podría complicar incluso más el tema de las huelgas que están ahora mismo en el sindicato de actores y el sindicato de guionistas y es que ahora los encargados de efectos visuales han metido una solicitud para poder sindicalizarse Esta solicitud fue enviada a la Junta Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos y es la primera vez desde los años 70 en que esto se hace Esta solicitud no es casualidad y es que desde hace varios años se conoce el maltrato que Marvel Studios y Disney le dan a los animadores de efectos visuales y también a otros estudios como por ejemplo Warner lo hacen también están explotando a los trabajadores de efectos visuales pidiendo fechas de entrega realmente imposibles a menos que duermas 3 horas al día, no salgas fines de semana y prácticamente te olvides de tu vida con ganancias bastante bajas y pues en recientes tiempos se ha dado visibilización a ese problema no solamente por las denuncias de los trabajadores sino también porque por trabajar en malas condiciones la calidad de los efectos visuales cada vez es menor un ejemplo de esto es la reciente película de Flash que pues tenía efectos visuales que parecían gráficos de Playstation 4 esperemos que esta solicitud pues proceda y logren sindicalizarse para así pedir mejores derechos y condiciones laborales continuamos con una noticia llena de cringe y es que ahora de nuevo David Ayer el director de la primera película del Suicide Squad ha dicho que ha hablado con James Gunn recientemente y que el llamado Ayer Cut pues podría salir pronto sus palabras exactas fueron y cito mi película no vista es mucho mejor que el lanzamiento del estudio el interés en que se muestre mi corte parece real y orgánico y James Gunn me dijo que sería hora de compartirlo honestamente no creo que esto ocurra en primera porque ya va de salida el DC Extended Universe y en segunda porque pues simplemente creo yo que no a mucha gente le interesa es decir esto no es el corte de Zack Snyder de Justice League esto es el corte de David Ayer de Suicide Squad y honestamente con cada imagen que él ha sacado se quitan las ganas de querer ver la versión original simplemente vean este Joker aunque también hay que tomar en cuenta otras circunstancias como por ejemplo la ya mencionada huelga y es que debido a esto todas las producciones están paradas y eso incluye las nuevas producciones de DC obviamente que pues se van a retrasar lo más probable es que para tener contenido y no estar tan desfasados digamos van a sacar contenidos que pues habían permanecido congelados o que no se habían lanzado anteriormente como por ejemplo este Ayer Cut es una posibilidad hay que estar atentos a ver que ocurre pasamos a una buena noticia para Pixar y es que Jim Morris el presidente de esta compañía ha afirmado que Elemental se ha convertido en una película rentable gracias a la recomendación de boca en boca y a la subida de taquilla que ha tenido en las últimas semanas además de la taquilla también destacan los productos promocionales de la cinta y su llegada a servicios de streaming que también aumentaron las ganancias de esta sus palabras exactas fueron luego del aumento de taquilla vendas por streaming productos promocionales y parques temáticos Elemental sin duda es una película rentable la cinta como ya sabemos pues empezó con una mala taquilla incluso comparándola con la taquilla de Flash en ese momento pero finalmente alcanzó los 440 millones de dólares contra un presupuesto de 200 millones y pues bueno tomando en cuenta la publicidad y demás el presupuesto se elevaría más o menos 400 millones entonces eso significa ganancias de 40 millones de dólares algo que pues para estándares digamos de Pixar y de Disney es una cifra bastante pequeña pero a final de cuentas siguen siendo ganancias y pues finalmente la película ha sido rentable ahora vamos con una muy buena noticia para Christopher Nolan y es que Oppenheimer ha superado los 600 millones de dólares actualmente ronda alrededor de los 650 millones de dólares siendo uno de los grandes éxitos del verano y del año lo cual pues es un poquito triste tomando en cuenta que no es una taquilla tan enorme como en otros años aunque considerando que el presupuesto de la cinta fue de 100 millones pues es un éxito bastante grande para el estudio y para el director también es un gran éxito porque la película se ha introducido en el top 5 de películas biográficas con mayor recaudación y de igual manera se ha convertido en la película basada en la segunda guerra mundial con mayor recaudación en la historia la cinta no solamente ha sido un éxito en la taquilla sino también en la crítica yo la fui a ver hace unos cuantos días cuando salga este video entonces la verdad está bastante buena y se las recomiendo vamos ahora con una mala noticia para los fans de DC y es que Variety ha desmentido a Gal Gadot ya que si ustedes recuerdan la semana pasada se afirmó que una tercera película de Wonder Woman estaría en producción con ella en el rol de la protagonista esto después de una junta con James Gunn y Peter Safran sin embargo parece ser que esto no fue así y es que según Variety jamás se le prometió a Gal Gadot que regresaría a la franquicia como Wonder Woman que no habría una tercera película y de igual manera este sitio asegura que el único proyecto relacionado con las amazonas por ahora en el nuevo universo cinematográfico de DC es Paradise Lost que es una serie sobre las amazonas y que James Gunn también saldrá a desmentir estas declaraciones pronto aunque honestamente si se me hace un poco raro que James Gunn no saliera a desmentirlas desde el inicio tomando en cuenta que ha desmentido muchas cosas en el momento en el que salen pero bueno solamente el tiempo lo dirá ya veremos si es cierto que habrá una nueva Wonder Woman o si Gal Gadot seguirá en el papel pero por ahora todo parece indicar que simplemente no habrá nada pasamos a una noticia mala para los fans de Disney o bueno puede ser buena también dependiendo de cómo la veas honestamente a mí hay algunas cosas que se me hacen buenas hay otras que se me hacen malas pero bueno vamos con esto y es que Bob Iger el CEO de Disney dio las siguientes declaraciones en esta semana número 1 pronto se anunciarán varios retrasos y cancelaciones de Marvel Star Wars y otras franquicias de Disney en general es decir algunos proyectos serán eliminados otros no otros simplemente se retrasarán y pues honestamente creo yo que esto es bueno ya que el mercado está bastante saturado de Marvel Star Wars y los productos ya no son tan buenos como hace unos años 2 la prioridad de Disney ahora será la calidad y no la cantidad algo que también es bastante bueno número 3 está abierto a dialogar más a fondo con los guionistas para terminar la huelga lo antes posible otra que honestamente no me creo ya que seguramente su solución a la huelga será que todo regrese a la normalidad o a la normalidad que estaba antes de esta o simplemente darles un aumento del 5% como habían dicho cuando lo que ellos están buscando es un aumento del 10% y regalías justas número 4 acepta que Guardians of the Galaxy volumen 3 y Avatar 2 fueron buenos éxitos pero estos no compensan el mal desempeño de las demás producciones que han tenido fracasos en estos últimos años como por ejemplo la Sirenita o Ant-Man and the Wasp Quantumania que de hecho esta es la causa de las posibles cancelaciones y retrasos que se mencionaron en el punto 1 hay que ser conscientes que hay varios factores detrás de los fracasos de diversas cintas una es que venimos saliendo de una pandemia pero honestamente la caridad pues creo que en esta ocasión si se está reflejando en taquilla en las bajas recaudaciones y pues a ver qué ocurre con esto porque una cosa es que esté consciente de que fueron fracasos y del por qué fueron fracasos y otra es que de verdad vaya a corregir esos errores y finalmente 5 hará todo lo posible para juntar todo el contenido en un solo lugar es decir juntar el catálogo de Star Plus Disney Plus y todas las plataformas de streaming que son propiedad de Disney pero esto también tiene un lado en contra y es la última declaración y es que habrá un incremento de precio para Disney Plus en octubre en Estados Unidos obviamente eso será una medida global y además eliminará el uso de cuentas compartidas de forma como lo hizo Netflix honestamente esto si se me hace un disparo en el pie de parte de Disney ya que el catálogo de Disney si bien tiene gran cantidad de contenido es contenido muy específico muy de nicho son muchas películas infantiles muchas series como Marvel o DC que mucha gente no quiere ver entonces siento yo que esto simplemente va a hacer que sus números bajen a lo mejor en algún punto se estabiliza pero honestamente yo no creo que esta sea una medida prudente en estos momentos sobre todo tomando en cuenta que hay una huelga y que no van a tener contenido nuevo en bastante tiempo y finalmente una noticia extra y es que como ustedes saben esta semana salió la cuarta temporada de High School Musical de Musical The Series yo soy fan de esa franquicia entonces pues esta noticia es que Troy y Gabriela siguen juntos dentro del lore de las películas ya que en esta cuarta temporada se habla de High School Musical 4 que es grabada con una película dentro de la serie y ahí se menciona que Troy y Gabriela siguen juntos después de más de 10 años de relación aunque actualmente están asistiendo a terapia de pareja y pues bueno gente estas han sido las noticias de la semana referentes al mundo del entretenimiento de Marvel DC cine y todo eso entonces ¿cuál fue tu noticia favorita? honestamente la mía fue la primera el hecho de que los trabajadores de efectos visuales busquen sindicalizarse y pues bueno vamos a ver cómo resulta todo esto en la parte de la descripción te dejo los links a mis redes sociales y a los demás canales que conforman la familia del Taco Geek para que vayas y te suscribas déjame en los comentarios qué tal te pareció el video si te gustó si no te gustó recuerda que tus opiniones y comentarios son muy importantes para mí mi nombre es Ajax y yo soy el Taco Geek hasta la próxima bye y yo soy el Taco Geek